Voy a escapar de la velocidad Te encontraré cuando quieras frenar Voy a seguir sin reemplazar Voy a escapar de la velocidad Te encontraré cuando quieras frenar Voy a escapar de la velocidad Te pido un día más Gracias por estar acá Y gracias por compartir este día con nosotros Estamos muy felices Hola